El contrato por horas podría aplicarse nuevamente en Ecuador de ser aprobado por los ecuatorianos mediante referéndum. Con esta modalidad el gobierno busca impulsar el empleo formal en el país. ¿Cuál sería el valor que recibiría los trabajadores por hora laboral? El abogado y contador de libre ejercicio menciona que a más de no tener oportunidades, les corta las esperanzas de encontrar un trabajo renumerado. Van a tratar los empleadores de dividir, en vez de dividir para 160 como se está calculando el sueldo básico para 160, van a seguir dividiendo para 240, lo que da menos de 2 dólares la hora. Entonces eso no está muy claro, es más, diríamos, publicidad para lograr aprobar una ley en este 21 de abril, creo que es de la consulta. Entonces es más, como diríamos, publicidad política. Daniel Chiriboga menciona que el gobierno ha cometido muchos errores en su administración en lo que se refiere a fomentar las plazas de trabajo. Dice que esta pregunta va encaminado a distraer a la sociedad para que gane el sí en todas las preguntas. No conoce economía, ha cometido una serie de errores que ha afectado justamente a trabajadores. Ese problema que tuvo con Rusia afectó en la venta de la exportación de flores, de claveles y todo eso, donde perdieron empleo, ya perdieron empleo. Entonces los 50 mil empleos seguramente no es en el país, es fuera. Según el Ministerio de Trabajo estipula que la hora trabajo sería de un dólar con 92 centavos en lo que todavía no se considera los beneficios de ley. Ese valor resulta de dividir el salario básico unificado de 460 dólares. Ese valor está considerado para los días laborables, mientras que para sábados y domingos el contrato por horas es especial, así como estipula la ley. Entonces el trabajador pierde capacidad adquisitiva, capacidad de compra. Si yo compro menos, el emprendimiento, el vendedor de bienes o servicios vende menos. Si yo vendo menos, necesito menos personal, menos empleados. Es decir, va a haber menor trabajo, solo por el alza de libre. Por falta de oportunidades, dos millones de ecuatorianos han migrado a otros países con todas sus familias, llevando consigo el dinamismo económico. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.